Bueno, ¿cómo está? Ok, el juego, aclarando, no está en español Así que vamos a ver cómo va Así que buena noche a todos Y disfrutemos de este juego, que es la primera vez que lo voy a probar ¡Saludos! ¡Suscríbete! 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 No se muestran, ni se muestran, ni se muestran. ¿No es de eso? ¿No? ¿Puedes ver mi nombre? No, no puede ser que se muestran. De acuerdo, empecé a ver como se muestran. Pero también me puede ver mi nombre. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿ ¿ Gracias. ¿ Gracias. 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 ¿ Gracias. Gracias. ¿ Gracias. Gracias. ¿ ¿ Gracias. 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 ¿ Gracias. ¿ ¿ ? ¿ ? ¿ ? ¿ ¿ no? ¿ ¿ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 ¿Suscríbete al canal de este video? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué tal? No hay algo muy grave, pero... ¡Rimur! ¿Hay algo que hay? Los señores que han llegado a los que han llegado, han llegado a los que han llegado. En el lugar de los que han llegado, hay que estaría en el lugar de los animales. Hay que estaría en el lugar de los animales. Hay que estaría en el lugar de los animales. ¿Hay algo que hay que estaría en el lugar donde están? Sí. No hay algo que ocurre. Voy a buscar a la parte del área. ¡Suscríbete al canal, Rimmel! He estado buscando a la parte de los próximos, pero no hay nada más de lo que está pasando. No había visto los goblinos de los vías. No me dices nada. Si no hay nada, me da. No me da. No me da. ¿Puedes dejar de placer a los animales? Me deja tu necesidad. La conversación está cambiando, pero, Rímel. Los pueblos están bajando y hay más de más de muchos. ¿Puedes cambiar las explicas de almacenamiento? ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es una buena fecha! ¡Suscríbete! Fíjeta! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Dónde está el video? ¿Dónde está el video? ¿Qué? ¿Dónde está el video? 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 ¿Y? ¿Dónde está el video? ¿Qué es eso? Estoy muy feliz. La gente está en este pueblo muy feliz y amable. También debe ser la influencia de este pueblo. Era un año diferente. Es el niño que no era erausz. Pero no me eraIPo de hablar. No me parece que no hubiera hablado. Creo que es... Es que es... Es que es por la generación del género. Es que no hay gente que no sabe lo de Veldra. Me parece un poco... El género del género ha dicho que el género ha ido a la tierra del norte. Vamos a ir a la revisión del norte del norte. ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Koku, un nuevo objetivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.